que se vea reflejado en las ventas pandemia asustó tan fuerte a emprendedores que han tenido que reinvestirse ¡Los mil venidos a todos! Tú nos ves en Mojis TV Hola amigos de Mojis TV Hoy nos encontramos en el Hotel Gran Marqués para presenciar el curso para emprendedores gracias a Reactivate Emprendedor una propuesta hecha por nuestra amiga licenciada Wendy Murillo Acompáñenos en la siguiente nota ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia durante la exposición del Dr. Pajares? Bueno, yo venía ya más o menos leyendo por lo que estoy ya trabajando en el proceso de construcción de una marca entonces a la hora en la que uno quiere plasmar una marca quiere plasmar su esencia antes que nada tienes que preguntarte cómo está constituida o cómo la quieres constituir legalmente para que sea formal entonces yo más o menos venía leyendo pero obviamente es súper básico y el doctor me amplió mucho la mente me explicó varios puntos porque él es abogado y uno necesita asesorarse entonces antes de dar el paso de tú emprender de tú dar justamente ese paso para tú llegar a tus propios objetivos primero la recomendación es capacítate ¿Por qué? Porque la persona que posiblemente está a tu lado puede hacer un negocio contigo Un emprendedor tiene que complementar su voluntad su genio con su voluntad de instruirse eso es esencial porque eso le va a permitir trabajar con responsabilidad no solamente en forma individual sino en correlación social a lo que importa que la sociedad es la que debe salir ganando no solamente el emprendedor entonces eso es consecuencia de la instrucción Yo he podido trabajar en otras empresas como ustedes ¿Por qué no lo hago en mi propia empresa? En esta nueva faceta ya como promotora de cursos para emprendedores ¿Qué tal esta experiencia? Primero gracias chicos ustedes son parte como siempre les dije desde el primer día que los conocí de la familia, del proyecto y sobre todo ya de la empresa Reactivate Emprendedor así es esta primera capacitación llamada Formación de Emprendedores es la primera y espero que sea una de las muchas que el único objetivo como siempre he dicho como emprendedora es apoyar la empresa tiene distintas actividades las ferias siguen permanentes estamos tratando de armar convenios con distintas municipalidades ya lo saben ustedes y todos los televidentes que verán esta nota también tenemos el espacio televisivo que también me sumo como conductora así es que ustedes las personas que me conozcan mi familia los emprendedores soy una persona sumamente sencilla y pues sobre todo guerrera así es que ya también soy en el lado de la conducción no se olviden emprendedores que estas plataformas como ferias como la televisión que los invito a participar en el programa Reactivate Emprendedor a través de TV Cosmos y ahora las capacitaciones o cursos o charlas como todos lo querramos llamar esta formación para emprendedores es sumamente importante si traemos noticias Frank en una de ellas todas las actividades que se vienen y más proyectos agradecer a los auspiciadores que han sumado en esta primera formación de emprendedores muchísimas gracias a la consultoría solución empresarial a la notaría Pajares Alba a la empresa también de una gran amiga Vanessa Vargas una odontóloga capacitada y así a muchas empresas como Emoji TV que ahora están cubriendo y muchas más empresas que se han sumado a esta primera formación de emprendedores súmanse comuníquense con la empresa de Reactivate Emprendedor con este proyecto que está enfocado en el crecimiento si nosotros no creemos en los emprendedores nuestro país va a demorar mucho en reactivar su economía a ellos les debemos estas capacitaciones así es que empresarios que me están viendo a través de este reportaje súmense a esta formación de emprendedores también como empresa brindamos formaciones para empleados de sus empresas tenemos una gran rama para que ustedes puedan contactarse con la empresa y formar estas charlas de capacitaciones es decir que nosotros estamos dispuestos a hacer muchas más capacitaciones cursos en sus empresas o también en distintos lugares del país sobre todo si tenemos que tener contenido que sea de interés pero que sea relevante como se llama y yo creo que eso le hace la perseverancia que uno puede tener los mil leídos con todo Tú nos ves en Mojis TV Felices chicos, todos Sonreí con los ojos Para que salga espontáneo, vamos Una, dos, tres Eso, ya estamos Ya están chicos